You know, recordadme el género que me vio nacer, reggaetón, tú sabes El de la melodía gospel, Johnny Wise, Guatemala, representando Y sin saber, andaba solo yo perdido Y sin creer, en nadie porque me habían herido Ya no creía, en el amor verdadero Y entonces recordé, que fuiste tú quien me amó primero Llegaste a mi vida cuando más necesitaba de ti Había algo necesario que cambiara en mí Me renovaste, me amaste y me abrazaste Y después de levantarme los peldaños conmigo Subiste, me tomaste de la mano y en las malas de mi lado Te quedaste, me acompañaste Hoy yo quiero alabarte Cuando más necesitaba de ti Jesús Llegaste justo a tiempo Para transformar mi existencia Y sin saber, andaba solo yo perdido Y sin creer, en nadie porque me habían herido Ya no creía, en el amor verdadero Y entonces recordé, que fuiste tú quien me amó primero Tú me tomaste de la mano Tú me llevaste a tu rebaño Tú me llenaste el corazón Tú me devolviste la razón De vivir, juntamente contigo seguir Caminando por la vida A tu lado me quiero quedar Cantar y gritar Te amo con todas mis fuerzas Porque tu amor Se tornó mi fortaleza Directamente desde Wise Record Music De vivir, juntamente contigo seguir De vivir, juntamente contigo seguir Caminando por la vida Caminando por la vida A tu lado me quiero quedar A tu lado me quiero quedar Cantar y gritar Que te amo con todas mis fuerzas Porque tu amor Se tornó mi fortaleza Directamente desde Wise Record Music In Mastering Extravagantes Music Reggaeton Con palabras positivas Para tu corazón Quintanilla De Producir Credo ¡Gracias! Dostranquism Es lo de los que vengan Te amo con todas mis fuerzas Y Y Y Y Y Y Gracias.